Nadie discute que el sexo es una categoría en el mundo de la pareja, de ahí la ternura y sus ramas salvajes. Nadie discute que el sexo es una categoría familiar, de ahí los hijos, las noches en común y los días divididos. Él, buscando el pan en la calle, en las oficinas o en las fábricas, sellan la retaguardia de los oficios domésticos en la estrategia y la táctica de la cocina, que permitan sobrevivir en la batalla común siquiera hasta el final del mes. Nadie discute que el sexo es una categoría económica. Basta mencionar la prostitución, las modas, las secciones de los diarios, que solo son para ella o que solo son para él. Donde empiezan los líos es a partir de que una mujer dice que el sexo es una categoría política. Porque cuando una mujer dice que el sexo es una categoría política, puede comenzar a dejar de ser mujer en sí para convertirse en mujer para sí. Constituir a la mujer en mujer a partir de su humanidad y no del sexo. Saber que el desodorante mágico con sabor a limón y jabón que acaricia voluptuosamente su piel son fabricados por la misma empresa que fabrica el napalm. Saber que las labores propias del hogar son las labores propias de la clase social a que pertenece ese hogar. Saber que la diferencia de sexos brilla mucho mejor en la profunda noche amorosa cuando se conocen todos esos secretos que nos mantenían enmascarados y ajenos. Dep catacios de una mujer, controlar el uso de tus humanos decirle o Suplimismo. Het vacio es un grupo es un tipo colocado que perfecto. vuestra manera